¡Hola a todos! Bienvenidos a Victorinox Spain, bienvenidos a este capítulo 82 y hoy os traigo lo que creo que es el segundo unboxing del canal me acaba de llegar este paquete ahora mismo, está sin abrir y voy a abrirlo delante de todos vosotros porque la verdad es que es una joya que os va a encantar, llevaba mucho tiempo detrás de esta navaja y por fin la he conseguido así que vamos a abrir el paquete, bueno vamos a abrirlo con, como siempre, mi Spartan querida ahí está, y preparar, prepararos para lo que os traigo aquí está, viene de cuchillería Filofiel, la verdad es que se han portado conmigo genial y bueno, me han enviado incluso la tarjeta, que me encantan las tarjetas ya que yo siempre he sido comercial y tengo un montón de tarjetas de todos los clientes así que esta vez el cliente soy yo y vamos a abrir el paquete y aunque se puede abrir muy fácil, a mí me gusta siempre utilizar mi Victorinox bueno, pues ahí está, y atención, yo repito que no he visto lo que es o sea, sí sé lo que es, pero no lo he visto la estoy abriendo en directo y aquí hay otro celo ahí abrimos otra caja otro paquete ahí estoy creando expectación, ¿no? bueno, pues sí volvemos a abrir aquí otra vez vamos a abrir yo sé lo que es, vosotros no pero bueno así hay más expectación, como os he dicho bueno, venga, vamos a ir a lo loco ya vamos a abrir aquí la verdad es que como estáis viendo viene muy, muy bien envuelto muy protegido y aquí viene con papel burbuja abrimos aquí y ya podéis vislumbrar lo que es una caja metálica y aquí está esta joya que la vais a ver a la misma vez que yo no sé si estáis viendo lo que pone 1897 1997 100 años de la Swiss Army Knife vamos a quitarle este cartón y aquí está la caja esta auténtica belleza que más tarde haré un review sobre ella o ahora lo veréis pero primero estamos haciendo aquí el unboxing vamos a abrirla de la caja y ahí os presento esta Spartan 100 años salió en 1997 o sea que lleva desaparecida por así decirlo fabricada lleva pues 17 años y hoy la tengo en mis manos tenía muchísima ganas de tenerla y bueno ahora os la voy a enseñar así que sin más comenzamos con este review de la Swiss Army Knife 100 años bueno pues aquí la tenemos esta Spartan edición limitada de los 100 años de la fabricación de la navaja del oficial bueno la última edición limitada de Spartan que salió fue esta os la paso por encima que es esta Spartan Limited Edition que salió celebrando los 115 años la verdad es que esta era una navaja mucho más sencilla eran 115 años quizás no era un número tan importante como el 100 y solo se caracterizaba por venir en esta caja tener una raviza y tener un número de serie esta que hoy os presento es algo muy importante porque celebra los 100 años desde que Victorinox fabricó la primera navaja del oficial que no la del soldado no os equivoquéis vale la navaja del oficial que fue en 1897 bueno como veis viene en esta caja super super chula metálica con estos grabados de lo que es un poco la generación o como ha cambiado la Spartan en los últimos años la Spartan o mejor dicho la navaja del oficial que es lo que aquí se celebra bueno vamos a abrirla la verdad es que la caja es super chula viene en relieve y vamos a abrirla y sacar lo que realmente nos interesa que es esta Spartan bueno como estáis viendo aquí viene con un pequeño librillo donde nos describe donde nos describe un poco la navaja vale ahí lo estáis viendo 100 years Swiss Army Knife y bueno nos cuenta aquí un poquito que es sobre o que es Victorinox vale aquí está Officer Knife ahí la veis 1897 esta fue la primera navaja del oficial repito no confundáis con la primera navaja del soldado bueno aquí está y lo primero que nos llama la atención bueno nos llama la atención todo vale pero una de las cosas más bonitas creo que es y que a mí más me gusta es ese grabado en la hoja que pone el logotipo de Victorinox y que pone 100 years Swiss Army Knife también como no las cachas son una auténtica pasada ya que también otra cosa que llama la atención es que el logo de Victorinox no lo lleva o sea esto sería lo que estamos acostumbrados a ver como la parte superior de la navaja y aquí no lleva el logo de Victorinox sino que lo lleva por el otro lado voy a enseñarosla ahora desde un punto de vista más cercano bueno pues lo primero que os quiero enseñar como ya os he dicho es esta hoja como estáis viendo mirad lo que pone y es una auténtica pasada este tipo de hoja con este grabado como veis pone Rosfrey por supuesto repito es una navaja de 1997 y ya veis lo que pone 100 años de la Swiss Army Knife me encanta este logo rojo de Victorinox pero me encanta es lo que probablemente me guste más de esta navaja y seguimos pasando y aquí veis como ya os he dicho la evolución de esta navaja del oficial ahí lo veis 1897 1997 100 años de la navaja del oficial la verdad es que es una navaja súper bonita y yo tenía que tenerla sí o sí en mi vitrina porque es una auténtica pieza de colección le damos la vuelta y lo que os había dicho por este lado viene el logo de Victorinox como veis aquí le falta y en la parte de atrás viene ahí grabado ahí está también la hace un poquito más rara la verdad es que es la primera navaja que tengo con el logo volteado deciros también que tiene las 12 funciones básicas que tiene la Spartan cualquier Spartan y que además una de las características principales es que lleva el número de serie grabado aquí en el sacacorchos ahí lo vais a ver ese es el número de serie de la navaja ya que esta viene numerada bueno cerramos deciros también que esta su cacha no tiene hueco para alfiler como estáis viendo no trae pero bueno es una edición limitada la verdad es que es una maravilla tenía muchísimas ganas vamos a enfocar bien tenía muchísimas ganas de tenerla en mis manos la verdad es que va para la vitrina directamente y se va a quedar metida en la caja o estoy pensando incluso en ponerla en una de las peanas no sé lo que voy a hacer bueno no voy a abrir todas las herramientas porque como ya os he dicho tiene las 12 funciones principales que trae cualquier Spartan no sé que opináis de ella la verdad es que repito es una auténtica joya creo que hay muchas puesto que el número de serie es muy alto pero la verdad es que yo no había tenido la oportunidad en los últimos años de conseguirla y menos conseguirla pues nueva y en su caja que repito la caja es una auténtica preciosidad ahí la estáis viendo hola saludos y bueno una auténtica joya bueno espero que os haya gustado esta 100 year swiss army knife esta Spartan conmemorativa de los 100 años de la navaja del oficial una auténtica pasada de navaja como siempre digo y espero que si os gusta tengáis la oportunidad también de conseguirla vosotros salió 1997 y como ya os he dicho aquí en España es bastante difícil conseguirla así que nada más esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo aquí en Victorinox Spain chao no Gracias por ver el video.